SER PODCAST Aquí está, sí, la verdad es que da gusto Es una de mis debilidades No porque estoy presente, creo que Jordi Alba Lo ha demostrado con España, lo trajo Bueno, por la selección hace ya bastantes años Es un veterano, que no viejo Que la gente no lo interprete mal, todo lo contrario Se ríe Jordi Y es un futbolista que, aparte de que es Muy buen jugador, que vamos a descubrir de él Es que aporta mucho al grupo, es un hombre que Que tiene peso y que está ya en la centralidad del larguero Para que nos cuente, junto con Adria, junto con Rodenas y el resto de los Expedicionario, María Bretones Ricard Arias, lo que va a ser este Mundial Para la selección española, que yo creo que tienen Mucha gana de demostrar que son capaces Adria, de hacer algo bonito Sin duda, este es el ambiente que se respira En la selección y tenemos aquí a Jordi Alba, que como decíais es uno de los Jugadores importantes de este combinado De Luis Enrique, que si no me equivoco Jordi es el segundo jugador Con más partidos en la selección española Por detrás de Busquets, que está aquí en la concentración Va a vivir Manu su tercer Mundial Y ya lo tienes aquí en Sintonía del Larguero Jordi Alba, buenas noches Hola, buenas noches Veterano, que no, viejo, ¿no? No es lo mismo O experiencia, llámalo como quieras Nada, bien, me sirve todo ya Ya me han dicho de todos Te han llamado hasta vuelo ya, ¿no? Y que te retires y todo eso, ¿no? De los 28 llevo escuchando eso O sea, que imagínate Pero bien, bien Ahora Llevándolo lo más natural posible Y la verdad que bueno Contento, ¿no? Como habéis dicho Mi tercer Mundial Y con muchas ganas ¿Y quién sabe si el último? Porque con 33 años Hay muchos jugadores que con 37 Ahí están jugando Mundial, ¿no? O sea, que nunca se sabe, ¿no? Sí, pero bueno Yo soy consciente De la rivalidad que hay Hay muchos jugadores también Bueno, es difícil llegar a un combinado Con la exigencia que tiene España Llegar a esa edad Pero bueno, a ver Nunca se sabe Nunca se sabe Tampoco Puede ser mi último Mundial Está claro Por edad Pero bueno Tampoco hay que renunciar A una Al último Mundial Bueno Oye, ¿qué tal estas primeras horas Días de Qatar? Me imagino que se está haciendo largo No sé cómo estáis llevándolo Los entrenamientos La temperatura El estadio ¿Cómo estáis viviendo Estos primeros días, Jordi? Bien La verdad que bueno Felicitar a la Federación La verdad que nos han puesto Unas instalaciones Y ha hecho posible Pues que Que estemos lo más a gusto posible Es increíble Estamos en la mar de bien Y bueno El campo de entrenamientos Las residencias Las habitaciones Han hecho un gran esfuerzo Y bueno Agradecer también Todo lo que han hecho Y la verdad que estamos a gusto Ya con muchas ganas De que empiece El Mundial Para nosotros ¿Qué tal la temperatura? Porque se buscaba Se buscaba el Mundial En invierno allí Para que no hiciese calor ¿Qué tal están siendo estos días? Sí, bien, bien Hace bastante calor Pero Se aguanta bien Se aguanta bien Pensaba que iba a hacer Mucho más calor Estamos entrando por las mañanas Y bueno Se iba bien La temperatura Oye Y lo del aire acondicionado ¿Qué tal? ¿El contraste? Porque hay más de uno Que está con un catarro Por ahí Hay que tener cuidado Con eso, ¿no? Sí, bueno Pero como te puede pasar También en España Al final Cuando esté Estas temperaturas Luego con el aire Pero bueno Ya lo hemos controlado El tema del aire Y ahora pues A enfocarlo Enfocar la mente En el primer partido Que tenemos Costa Rica Pasado mañana Primer partido Importante, ¿no? La maldición De ese primer partido Del Mundial Imagino que estáis Haciendo mucho hincapié Porque es muy importante Empezar bien, ¿no? Sí Bueno Estamos viendo Como pueden jugarnos Luego otra cosa Es lo que hagan Contra nosotros Durante el partido Pero sí Es el primer partido Del Mundial Y intentar pues Ganarlo Porque eso Al grupo le da Mucha más confianza Y bueno Te da también Más margen, ¿no? Pero bueno Seguro que va a ser Un partido muy difícil Porque también Tenemos entendido Que también Que bueno Se pueden encerrar atrás No va a costar mucho Pues abrir el marcador Pero bueno También ya estamos Acostumbrados A tener ese Bueno Ese tipo de juego Claro Ahora vamos a hablar En un ratito Con Keylor Navas Que es el portero De Costa Rica Ese era el primer rival Hoy ha habido ya Tres partidos Ayer el inaugural Con la ceremonia inaugural ¿Os dio tiempo A ver la ceremonia Y el partido Y tal? Sí, sí Lo estuvimos viendo También estábamos jugando A las cartas Y de mientras Pues lo vimos Lo vimos Sí, sí Que si no Tú imagínate Claro, claro Pero bueno Se podía hacer duro Sin las cartas Sin las cartas Se hacía duro El partido Bueno Hay de todo Hay de todo Hay de todo Para jugar Y en ese sentido Pues sí que estuvimos viéndolo Y la verdad Que bueno La presentación Y demás Pues fue espectacular Oye ¿Notáis vosotros La presión O la sensación De todo lo que hay Alrededor de este mundial? Las críticas a Qatar La vulneración De los derechos humanos ¿Todo ese tipo ¿Todo ese tipo de críticas externas Os llegan a vosotros? ¿O estáis bastante al margen? No sé ¿Cuál es tu opinión? Jorri No, yo creo que al final Todos estamos a favor De los derechos humanos ¿No? Creo que Que bueno Nos han llamado Para jugar aquí en Qatar La FIFA ha puesto Un mundial aquí Igual que lo puso En su día en Brasil O en En otro mundial No me acuerdo ¿Dónde fue? En Rusia En Rusia En Rusia O en las Eurocopas ¿No? Al final Pero yo creo que Que todo el mundo Está a favor De los derechos humanos Y ojalá que también Pues Las cosas que Se pueden mejorar Aquí Pues Después del Mundial Pues vayan a mejor Pero bueno En eso estamos Pero notáis Notáis que en cada roda de prensa Como que tenéis que vosotros Pronunciaros también públicamente Porque No sé si esa presión Os incomoda De alguna forma O esas Esas cuestiones Que son Extrafutbolísticas Da la impresión De que en cada roda de prensa También tenéis que pronunciaros Sobre eso ¿A vosotros os incomoda eso? ¿O lo veis que forma parte Del día a día también? Bueno En la sociedad ¿No? Al final Somos futbolistas También somos personas Pero Bueno Es la primera vez Que me lo preguntan O sea Pues mira Pues prepárate Que habrá alguna más Supongo Ya bueno Bueno Pero bueno Al final Centrarnos también En todo lo posible Sin olvidar que también somos personas Y que No vivimos Dentro de lo que había Una burbuja Nos enteramos de todo Y todo lo que pasa También nos Nos influye También a nosotros Como personas ¿No? Bueno ¿Tú cómo estás? Llegas a este mundial En una penúltima temporada De contrato con el Barça ¿Cómo llegas a este mundial? ¿Cómo llega Jordi Alba? Pues mira He ilusionado Es verdad que he tenido Pues Por suerte He podido jugar Tres Eurocopas Y este va a ser Mi tercer mundial Y bueno Nunca me habéis imaginado ¿No? Jugar tantas competiciones Con la selección Y la verdad Que he muy ilusionado También después de una temporada Que bueno Al final Complicada En el tema de minutos Pero que cuando he jugado Pues me he sentido cómodo Y el míster me da la oportunidad De venir a otro mundial Y al final El míster me conoce muy bien También puedo aportar Muchas cosas en el campo También fuera Y bueno Siempre que he venido Pues el míster Al final al ver la lista Habrá visto que Que bueno Puede contar conmigo para todo ¿No? Fíjate Jordi Con lo que se ha dicho De tu relación con Luis Enrique Y tal vez cuando menos minutos O cuando no eres titular indiscutible Por decir de alguna forma En el Barça El que más ha confiado en ti Ha sido Luis Enrique ¿No? Sí Sí, sí Al final Como siempre digo No puedo controlar Todo lo que se hable Desde fuera Pero Pero Sí Al final Me ha demostrado No solo esta vez Sino muchas más veces Que confía en mí Ya en el Barça También pues Ganamos muchos títulos juntos Y aquí pues Ha seguido confiando en mí También Está claro que cuando he venido Pues He hecho las cosas bien Pero Sí que en el momento A lo mejor Más complicado en mi club Pues el míster Ha seguido confiando en mí Y al final Es de agradecer ¿No? ¿Te dijo algo especialmente? ¿O le dijiste tú algo Cuando estabas en la lista De los 26? No, no No, bueno Ya te digo Muy contento ¿No? Muy contento Pero no Personalmente No No hablamos En ese sentido Pero sí que Estoy agradecido Y me quedo ilusionado Sabiendo que a lo mejor Podría ser Mi último mundial Al final El míster Es una persona Que no se casa con nadie Que trae a los que Considera que son mejores O que les puede Funcionar mejor A lo que Él quiere jugar Y bueno Se ha quedado Vengo ilusionado también Porque se ha quedado Gente que Podría haber venido perfectamente No solo en mi posición Sino en otras posiciones Y creo que Todos los que estamos aquí Somos muy afortunados De poder vivir un mundial ¿No? ¿Quién se podía haber venido? ¿Quién se ha quedado fuera Que podía haber estado ahí? Ah, bueno No, no Digo en general En posiciones Hay muchos laterales Que podían venir Tranquilamente Y Y Ah, dices en tu puesto Dices en tu posición Y bueno No, no Digo que Que vengo Que estoy ilusionado Y Y al final Cuando te haces más mayor O O llevas más tiempo aquí Eh Pues Quizás lo valoran más ¿No? Al final pasa todo muy deprisa Y quizás pues Cuando eres joven No valoras todo Lo que tendrías que valorarlo Y ahora pues Eh No solo por esta convocatoria Sino pues Ya Años anteriores Eh Va probando mejor las cosas Y Y creo que somos muy afortunados Los que estamos aquí Para jugar un mundial Desde luego Cuando hay gente También podría venir perfectamente Y Y creo que el míster Ha demostrado, ¿no? Que Que no solo los que estamos aquí Sino También ha contado con gente Para venir aquí Que se ha quedado en casa Y Que podría venir perfectamente Porque cuando ha venido Han cumplido Venga Si no fueras tú Si no estuvieras tú ¿A quién hubieras traído Lateral y Cierro? No, no Así está bien, ¿no? Al final Yo por Vale, vale Yo por Yo por Yo por Yo por mucho que Que quiera Cada uno tiene su lista Y Pero al final Creo que el míster Hay que confiar Hay que confiar en él Porque cuando lo ha hecho Y Lo ha hecho fenomenal Y al final Creo que también la gente Se ha vuelto a enganchar Con la selección Que Llegábamos tiempo Pues que no Estábamos cumpliendo Con las expectativas Y creo que la Eurocopa Fue muy buena La gente se volvió a enganchar Con la selección Y ahora pues también Y Seguro que Que lo vamos a dar todo Y creo que con la idea Que tenemos Espero y deseo Llegar lejos Desde luego Todos estamos enganchados A esta selección Que Que ya ha demostrado De la mano de Luis Enrique Que competir Va a competir seguro Como en la pasada Eurocopa Y como en la UEFA Nation League Y el estar aquí Jordi Yo creo que te da también la razón A la decisión que tomaste Cuando Hubo oferta Que cuando el club te dijo El Inter te quiere Que negociamos No negociamos Tú fuiste inflexible Y dijiste Yo quiero acabar mi contrato Con el Barça Bueno El tiempo te da la razón Una vez más en eso Bueno Siempre he confiado en mí Sé lo que puedo dar Repito Siempre lo digo Que cuando No esté para Para jugar en el Barcelona Pues seré primero en irme Lo que no quiero hacer Es el ridículo Ni mucho menos O no estará al nivel Pero me veo bien Me veo bien Está claro que he mejorado Muchísimo respeto Cuando llegué En el Al final Bueno Todos se quedan En los delanteros Con que mete goles O que más rápido O menos rápido Al final creo que Me he mejorado mucho En los aspectos Futbolísticos Y la gente Que bueno Entiende Pues se dará cuenta Y en ese sentido Y en ese sentido Creo que me he dado Bueno Se escucharon muchas cosas También por mi situación En el club Y al final He decidido quedarme Me voy a quedar Y ya está Que no hay más O sea No tienes ninguna duda De que vas a acabar La temporada y media Que te queda Bueno Esa es mi intención Luego pues La del club Pues ya veremos Pero la mía Es Quedarme hasta Final de contrato Pero porque creo Que puedo ayudar Al equipo A mí me sonó A mí me sonó raro Jordi Pero no sé a ti No digo que se te faltara El respeto Eso eres tú Quien lo puede decir Pero sí me sonó raro Que sobre la bocina El último día Casi Venga oye Que al Inter Venga ¿No sentiste un poco Como que el club Te empujaba un poco A salir Venga Jordi Como que Aquí ya has terminado A ver Es que no sé Es que sinceramente A mí nadie me dijo nada Luego Pues bueno Seguro que Sí pero tú sabes Cómo va esto Jordi Tú sabes que se filtran Noticias interesadas Claro 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 Eso lo tengo clarísimo En su día dije Que conocía El entorno del club Y conozco muchas cosas Llevo mucho tiempo ahí Pero bueno Al final Tengo contrato ahí Y me veo capacitado Para atendir A máximo nivel Si no pues Ya te digo No me voy a dar un año Para irme o no irme ¿Sabes? No tengo problema en eso Y al final El respeto Creo que me lo he ganado Con la gente profesional La gente que Comparto con ellos El día a día En mi club Ya sea el staff O sea Los compañeros Que me conocen Y ven como Bueno Lo que les puedo dar Ya no solo dentro del campo Si no fuera Y en ese sentido Pues Estoy con la conciencia Muy tranquila Luego lo que se hable Desde fuera O lo que quieran Pues no lo puedo controlar Claro Lo que pasa es que Una cosa es lo que se hable Desde fuera Y otra lo que se hable Desde dentro Con aquella asamblea Famosa de socios compromisarios De tu presidente Joan Laporta Un poco dejándose a los pies De los caballos Sobre todo a los capitanes ¿No? A Busquets A Piqué A ti Con la no bajada De salario Ostras Eso No tiene que ser Muy agradable ¿No? Bueno Yo no me sentí Identificado en eso Yo siempre que Me han pedido ayuda Del club Siempre lo ha dado Nadie puede decir Lo contrario Si no Que salga alguien Y diga lo contrario O sea que Al final eso Siempre soy una persona Muy sincera Le puede gustar Más o menos A la gente Pero Siempre que el club Me ha pedido Lo que sea Lo que sea Es lo que sea He ayudado En todo momento O sea nadie puede decir Lo contrario Entonces yo con eso Me basta Y lo he hecho Pensando en lo mejor Para el club Porque soy de aquí O sea soy de Barcelona Si estuviera en otro equipo Pues quizá a lo mejor No lo hubiese hecho Pero como soy de aquí Y siento los colores Y siento el club Y bueno Creo que tenía que hacerlo En el momento Que me lo pidieron Luego cuando no me lo han pedido Pues no me lo han pedido Pero mientras me lo han pedido Lo he hecho Claro Bueno ahí están tus números De contrato Que es un contrato Que te ha hecho el Barça Porque te lo has merecido Y porque te lo has ganado En el campo Y ahí están tus números En el campo también Que no hay más que echarles Un vistazo ¿Lo de Piqué te sorprendió? ¿Tú sabías algo? ¿Sabías que Piqué iba a decir Aquí me quedo Aquí me bajo? No, o sea, sabía más o menos la idea Pero no me sorprendió Me sorprendió mucho en el momento Porque no sabíamos nada También una decisión Puede ser muy personal Y bueno, lo hizo bien Lo hizo bien en el sentido De que nadie se enterara Y que saliera cuando él quisiera Y creo que bueno Es una decisión muy personal Y bueno, si lo he decidido así Es porque creía que era lo conveniente O sea, vamos Se ha hecho el partido homenaje Que seguramente igual No lo hubieran hecho nunca Se lo hizo él mismo, ¿no? Bueno, mira Al final Creo que es un jugador Que se ha ganado todo el respeto De todo el mundo De todos los culés Y en ese sentido Pues bueno Lo he decidido así Y fue una despedida Pues bonita, ¿no? Sí, sí Y en ese vídeo que dice Volveré Mirando al palco Siempre preguntamos a todo el mundo Pero tú que le conoces bien Sí que es una inquietud Que él tiene real, ¿no? Lo de ser presidente del Barça algún día No sé si le ves tú ahí Tarde o temprano En el palco del Barça Hombre, por carisma Por... Es una persona muy inteligente, ¿no? Y al final Sí que lo veo Perfectamente Pero luego a lo mejor Pues dentro de unos años Ya veremos si quiere o no quiere Pero sí Bueno, siempre Alguna vez hemos hablado Y bueno ¿Por qué no, no? Bueno Oye, te preguntan Adrià y Javier Raez Estamos a 48 horas a menos Del debut de España En este Mundial ¿Qué tal está Luis Enrique? Que le vemos muy En la faceta de streamer Absolutamente volcado ¿Cómo le ves de streamer? ¿Qué nota le pones? Bueno El míster Es como es, ¿no? Al final tenemos una imagen Ya no solo del míster Sino del futbolista Que a veces es la errónea Y eso Creo que es bueno También para el aficionado Que conozca En ese sentido Al míster Como es En lo más personal Y lo está haciendo muy bien Está haciendo muy bien La verdad que Que bueno De vez en cuando Lo vemos Y nos echamos unas risas O sea que Es así Es muy espontáneo Sí, sí Es muy de la broma Y la verdad que lo veo fenomenal Y creo que Que sería bueno Para toda la gente Que más jugadores En ese sentido Pues lo hicieran Yo serviría también Para eso, eh Seguro Eso te iba a decir ¿Te ves haciéndolo o no? Sí, yo me veo Yo me veo Pero a ver No te estoy diciendo Que lo vaya a hacer, eh Pero Sí, sí, sí Pero bueno Creo que serviría Oye, sería una buena forma Jordi De que contestases A todos esos críticos Que no sé por qué Pero siempre Te están apuntando Siempre Estás en el punto de mira, ¿no? A lo mejor hacerte streamer Te ayudaría A despachar a unos cuantos Bueno, sí Por lo menos diría Todo lo que pienso Pero Pero no Pero estaría Estaría bien Estaría bien Pero bueno A ver Eso de la crítica Es más por redes Y sinceramente Cuando me conocen O En el cara a cara Y cuando ven por la calle La verdad que Que soy una persona Que me siento muy querido Por todos ¿Sabes? Luego Lo de redes ¿Quién nos ha criticado por redes? Todo el mundo Sí, eso es incontrolable Sí, sí Totalmente Claro, por eso Que me lo tomo a WhatsApp El otro día Bien Bueno, estamos hablando Porque bien En el programa De Nero Hormiguero Sí Bueno, era un Que me hizo gracia Porque es la realidad Sí Eran cuatro o cinco Personas conocidas Que Bueno, recibieron muchos insultos Por redes sociales De muchas personas Y los pusieron a esas personas Diciéndolo En un papel Todo lo que habían dicho De esas personas conocidas Y claro, salían así Diciendo Mira lo que le he dicho Mira lo que le he dicho Y claro Llegó el momento De Que se presentaron Justo delante suyo Abrieron la puerta Ah, qué bueno Y se presentaron Y se quedaron así Ah, bueno Pero es que yo lo dije Porque bueno Pensaba que Era así Luego otro No, es que Vi uno insultándote Y yo también insulté Y me hizo mucha gracia Porque es la realidad Es la realidad Le acabaron pidiendo una foto ¿No? Casi Ah, seguro Seguro Después seguro Pero bueno Es así Sí, sí Es así Las cosas son así Y hay que tomárselo de esa manera Si no Estás perdido Pues nada Esperamos la faceta de streamers De Jordi Alba Que promete Y que pondrá a muchos en su sitio Javier Raet No ha prometido No ha prometido Vale Vale, vale Bueno Ya le darás una vuelta Ahí está Le darás una vuelta Sí Vale, vale Y aparte yo creo que Bueno Yo creo que Jordi además Que si le conoces un poco Sabes que va de frente Pues le vendrá bien seguro Y el que le quiera conocer Le va a conocer seguro En esa faceta Sí, sí Mira, yo quería preguntarte Por la selección Y por Gallá Que ha sido pues Un compañero tuyo Encima juega en tu demarcación Ha habido como una corriente Diciendo Es que al final se va Gallá Porque Jordi Alba Como ha jugado Mones este año No puede jugar todos los partidos Yo a Jordi Alba le veo perfecto No sé si esa corriente De que Jordi Alba No puede jugar todos los partidos Ha venido Valde Que es un pedazo de futbolista Pero yo a Jordi le veo Entrenar y le veo bien Bueno Seguro que te suena esa corriente Sí, a ver Es que al final ¿De dónde sale esa información De que no puedo jugar? O otras informaciones ¿Dónde sale? Yo al final Puedo jugar siete partidos En un torneo Luego está el míster Que puede decidir En ponerme o no ponerme Igual que todos los jugadores Aquí todos los jugadores Nos sentimos Muy importantes Siempre lo he dicho Que no he visto Ningún equipo O ninguna selección Que los 26 en este caso Que estamos Nos sentimos todos Muy importantes Y todos titulares Y eso es muy complicado Y yo me siento bien Me siento bien Estoy más descansado Que a lo mejor Otras temporadas Y el ritmo No se pierde Entrenando Jugando Por ejemplo Jugaba el último mes En el Barcelona Jugué los últimos cuatro partidos Seguidos Y me encontré bien Entonces en ese sentido Físicamente y mentalmente Sobre todo Me encuentro muy bien ¿Has hablado con Gaia? Después de que se marchara Porque la acompañamos Al aeropuerto El hombre Se iba Claro Se pierde un mundial Por un E15 de tobillo No sé si ha dado tiempo A meterle un mensaje O a decirle algo Bueno Hablé Estuve hablando con él Aquí antes De que se fuera Y bueno Una lástima Creo que ha sido Un Aparte de la amistad Que nos une Que llevamos tiempo Jugando juntos Aquí en la selección Fue un palo duro Para el grupo Pues ya no solo Fue bolísticamente Que es un pedazo De jugador Sino también En el aspecto humano Una persona Fundamental Para el grupo Bueno Y al final Es una decisión Que hay que tomar En ese sentido El seleccionador Los doctores O los que lo han tomado Eso no lo sé Pero bueno Ahora viene Valde A intentar Que se Que se amolde A la selección Que es un juego Totalmente diferente A lo que estamos Acostumados En el Barcelona Y bueno Creo que las condiciones Que tiene Pues se va a adaptar Lo antes posible Y una lástima Para José Sinceramente te lo digo Una lástima Para José O para cualquier otro jugador Jordi sobre el Barça Perdóname Adrián Es que como has dicho Solamente Solamente por si En que puedes matizar Lo de que es muy diferente Lo que hacéis en el Barça O lo que hacéis en la selección En que cambia sobre todo Así Danos dos pinceladas Futbolísticas No Movimientos Al final Respetamos más espacios En la selección Que en el Barcelona Quizá por los jugadores O por el estilo De juego del entrenador Bueno La idea Más o menos Es la misma Porque queremos tener el balón Presionar Presionar Cuando se pierde el balón Pero quizá a lo mejor En salida de balón O cuando estamos En el campo contrario Los movimientos Te hablo de a lo mejor De lateral En este caso De interior De extremo Son diferentes Pero cada uno Con sus matices Pero sí que es Es diferente Cada entrenador Es diferente Y yo a Luis Ya lo conozco también Personalmente más Porque ya Más o menos La idea era la misma Que he utilizado en el Barcelona Pero bueno Creo que todo el mundo Cuando viene a la selección Lo ve Bueno Se adapta Lo más rápido posible Y se adapta muy bien Porque Porque bueno La calidad de los jugadores Es inmensa ¿No? Adrià dale Sí No Iba a decir que sobre el Barça Antes decías Cuando el club Me ha pedido Un esfuerzo O me ha pedido algo Yo lo he hecho ¿Cuándo ha sido la última vez Que el club Te ha pedido un esfuerzo Por ejemplo A nivel salarial Para mejorar La situación económica Porque siempre se dice No es que Jordi Alba No quiere bajarse el sueldo ¿Cuándo ha sido la última vez? Sí Pero Adrià Estamos Hablando De De lo que Dice la gente Pero porque Lo lee en prensa O porque la gente Quiere que salga ahí Y Al final es una manera De bueno No sé de qué De más depresión O no sé Yo en ese sentido La última vez Que Te puedo decir La última vez que pide una ayuda Fue después de la Eurocopa El año pasado El año pasado Sí El año pasado Sí Sí Pero bueno No quiero entrar en eso Sí A mí este año nadie me ha hablado Y se ha seguido hablando de eso Y al final Bueno Es que no puedo controlarlo No puedo controlar eso Y Pero sí Sí El año pasado Y después simplemente quería saber Cómo es tu relación con Xavi Y Sobre el estilo Si tú crees que el Barça Debe mantener este estilo Tan definido O a veces se abre el debate De si el estilo Tendría que tener matices ¿No? Sobre todo para que Bueno Al final lo importante es ganar Evidentemente Y eso el Barça también Es lo que busca Pero se habla mucho Hay mucho debate sobre el estilo Y los matices que podría tener ¿Cómo es tu relación con Xavi? Y si crees que el estilo Tiene que mantenerse Sí o sí La idea firme Sí No Con Xavi Muy bien La verdad que Que bueno Es una relación totalmente diferente De la que había antes Porque era mi compañero Y ahora mi entrenador Y al final No tiene que cambiar Mucho la relación personal Pero sí que en el campo Pues bueno Es diferente Pero Creo que los matices Al final La idea del juego del míster Creo que es muy buena Creo que estamos por el buen camino Pero bueno Sinceramente No es lo mismo tener En el medio campo A lo mejor Antes era Claro Tenías Busquets Tenías Xavi Iniesta Ahora Se puede Se puede comparar Con un Busquets Pedri y Gabi Frenkie y John También que pueda actuar ahí Creo que son Medios campos similares Sin comparaciones Y luego Pues Estamos hablando De el estilo del juego Antes Eran Muchos jugadores Muy bueno Especiales Muy especiales Que no perdían el balón Era muy difícil Quirarse el balón Físicamente tampoco Éramos muy grandes Pero no perdían el balón Creo que Los otros equipos Han mejorado muchísimo En el aspecto físico Y cuesta mucho más Mantener el balón Y bueno Creo que cuando no se puede ganar Teniendo el balón El otro día No se ganó Teniendo el balón Y creo que el equipo Pues el lucho está al final Bueno Si te refieres a eso Que en el tema No siempre se va a ganar Teniendo el balón O jugando bonito Y creo que eso Todo el mundo es consciente Y quien No sea consciente Pues tiene que cambiar el chip Porque es así O sea Hay equipos que veo Que no tienen el balón Y ganan muchos títulos Y ganan muchos partidos El Madrid a lo mejor quizá ¿No Jordi? El Madrid ¿verdad? Lo decíamos que Ancelotti dijo una vez El estilo del Madrid es ganar Y parece que el del Barça no No pero Hemos Hemos tocado la excelencia En el Barcelona Y al final Pues se nos queda en la retina Ese juego ¿no? Y es muy difícil Volverlo a repetir Se puede parecer Creo que la idea Tiene que ser esa Para poder ganar Creo que el míster Lo está haciendo muy bien Pero cuando no se pueda jugar Cuando no se pueda ganar Jugando bien Hay que ganar Hay que ganar Al final lo que vale es ganar Claro Pero Pero Al final Jugar bien Te lleva Más rápido a ganar Que no jugando mal Eso está claro Eso para cualquier equipo Te veo bien Jordi Alba Te veo en forma Y me da la sensación Y termino Y te hago la última No sé si te noto Como que te sientes más querido En este momento de tu carrera Estás más cómodo Más querido Te sientes en la selección Que en el Barça No, no, no No, me siento querido En los dos sitios Sinceramente Repito ¿Te gustaría que te fueran de frente Con algunas cosas En tu club? Bueno Es que no sé Quién dice Quién no dice Al final Salen muchas cosas Y yo no sé por dónde Pero cuando haya alguna duda Solo pido que me preguntéis Y yo os lo voy a contestar Lo más rápido posible Y lo más sinceramente posible Porque bueno Yo no tengo por qué mentir Para que luego alguien me pinte la cara Entonces Soy así Y me puedo equivocar Me he equivocado mil veces Pero Más vale equivocarse Diciendo la verdad Que no me entiendo Pues lo más rápido Y lo más sincero Jordi Alba ¿Puede esta selección Ganar el Mundial? Sí Por supuesto Por supuesto que sí Vamos Creo que vamos A dar guerra Creo que Que bueno Va a ser muy difícil Porque un torneo de estos Creo que en la Eurocopa Fuimos superiores a Italia Y pudimos ganar La mala suerte de los penaltis Pero Pero mira Creo que hay muy buena selección Muy buen grupo Que eso es muy importante Para este tipo de torneos El grupo es espectacular Y estoy seguro De que vamos a hacer Un gran Mundial Qué bueno Qué bueno Nos alegra oírte Gracias por este ratito de charla Suerte en el debut Contra Costa Rica Y que tengáis un gran Mundial Y gracias por atender A los oyentes del Larguero Jordi Muchas gracias Un abrazo a todos Gracias Jordi Alba En el Larguero Con Javi Rae Con Adrián Vez Desde Doha Quedaos ahí Javi y Adrián Una pausa Y seguimos Con la selección española A menos de 48 horas del debut Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER O de un podcast O tu plataforma de audio Favorita Cadena SER La radio 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 Gracias por ver el video.